Muy buenos días. A ver, en esta etapa del trabajo se trataría de establecer, descubrir o inventar unas normas de aplicación del logotipo que nos permitan una transmisión unívoca en los diferentes espacios y situaciones, diferentes escenarios. Es decir, cómo se tiene que comportar el logotipo en las diferentes situaciones para que se perciba más o menos de la misma manera o, digamos, transmita las mismas sensaciones y pueda servir a sus propósitos de identificación como logotipo. Vale, para esto, primero tenemos que ver qué tipo de normas podrían funcionar desde un punto de vista plástico. Es decir, cuáles son bonitas, feas, cuáles son ruidosas, cuáles son tranquilas y luego qué tipo de, precisamente, de mensaje se quiere transmitir con esa forma de aplicación. Vale, luego tenemos el problema de que esta no es una identidad visual normativa al uso porque WordPress es una comunidad heterogénea que no está jerárquicamente organizada o por lo menos tiene una jerarquía, digamos, blanda. De manera que en cada región, en cada grupo, en cada agrupación, en cada individuo puede tomar decisiones, decisiones propias de cómo comunicar sus propios proyectos dentro de su actividad de WordPress y nosotros no podemos imponer nada. Así que un poco el enfoque del trabajo es intentar ofrecer soluciones para aquellos que las necesiten y puedan cogerlas, aunque, por otro lado, dejar libertad para que todo el mundo, obviamente, pueda hacer lo que le dé un poco la gana. Bueno, vale, en esta propuesta voy a tratar de enfocar los dos extremos. Por un lado, el ámbito normativo o institucional, aquello que nos va a servir para comunicar de la misma manera en todos los escenarios y, por otro lado, también aquellas ocasiones en las que uno necesita un poco de inventiva, necesita un poco de originalidad, necesita divertirse con el grafismo, necesita hacer propuestas un poco más potentes o más expresivas, bueno, pues también voy a sugerir algunas líneas de trabajo como ejemplos. No digamos que hay que desarrollar estas que propongo yo, sino que cada cual podrá desarrollar la suya en función de las necesidades de comunicación que tenga. La aplicación del logotipo en su forma sencilla, en su forma más corporativa, institucional, lo que yo sugiero es dejar libertad para ampliar y disminuir los rayos, que ya es una forma de comportamiento que viene con la génesis del propio logotipo y puede resultar bastante expresiva. Los rayos más grandes son como más explosivos, más alegres y los rayos más pequeñitos son más comedidos, más tranquilitos. Vale, esto ya tenemos una variable que podemos utilizar para diseñar con el logotipo y luego, en el aspecto de la diagramación, de dónde se coloca el espacio, el logotipo y los colores que se utilizan, yo me iría a lo más simple posible. Esto significa colocar el logotipo de forma centradita, en los espacios, con masas de color corporativo, siempre ciñirse a los colores corporativos que yo propongo que sean el amarillo y el negro. Este sería un ejemplo de aplicación. Como veis, no hay más elementos que los propios necesarios para la comunicación. No hay elementos decorativos, no hay elementos que generen estructuras complejas. Es, en definitiva, la forma de aplicación más sencilla posible. Me gustaría que vierais la diferencia expresiva, la diferencia de la sensación que uno tiene cuando ve una cosa así de limpia, cuando ve otras cosas... Voy a ver otras propuestas vuestras. Por ejemplo, esta, donde tenemos un degradado, tenemos el rayo de sol que tiene poco contraste con el azul, tenemos una mancha de WordPress debajo del azul, separado por una línea blanca. Es decir, hay una complejidad ya en el grafismo que hace que el conjunto sea más sucio. En la propuesta de Julián también puedo decir un poco lo mismo. Tenemos que buscar combinaciones de colores, un tema de color, lo que es un tema de color que funcione. No podemos usar cosas muy estridentes o que sean desagradables. En mi opinión, el amarillo, el blanco y el negro son una opción muy buena, porque con el negro obtenemos un nivel de contraste suficiente. Fijaos que en la primera propuesta que teníamos, la palabra España iba en gris, y el conjunto no es que esté mal, es correcto, pero es un poco desvaído, parece un poco como si estuviera lavado, porque no tenemos ningún color que proporcione contraste en el conjunto del grafismo. Vale, fijaos la diferencia que hay si yo cambio solamente con cambiar el color negro la diferencia de sensación que produce. Es algo un poquito más expresivo, un poco más cañero, ligeramente. Es más contundente, es un poco más propositivo. Aquí parece como que estamos siendo muy tímidos, muy... No sé cómo explicarlo. De todas maneras, en las propuestas que vais a ver ahora, en la siguiente se ve mejor este efecto. A ver, aquí viene la parte divertida. Tenemos una primera propuesta basada en una forma de interrelacionar, una forma de relaciones entre objetos. En este caso sería el sol, el logotipo de Wordpress, con los rayos extendidos. Y hay otros elementos, otros círculos, que pueden representar nodos de una red. Es un poco una representación, una metáfora de la propia red distribuida de la comunidad de Wordpress. Se puede tomar por ese lado, por ejemplo. Y los propios rayos y las propias intersecciones van estructurando el espacio. Y aprovechando que algunos de los rayos son horizontales y verticales, podemos usar esa estructura para dividir en secciones que según nos interesa, si tenemos que hacer comunicaciones concretas, por ejemplo, imaginaos una WordCamp que podría tener este aspecto. La misma opción con más importancia del logotipo sería esta. En todo caso, es una investigación plástica. Aquí cada diseñador tiene que valerse de sus habilidades y su formación plástica para poder resolver algo que sea interesante. Esto tiene unas connotaciones quizá a lo mejor relacionadas con el arte abstracto o con la estética decorativa de los años 50, a lo mejor, se me ocurre. Pero se pueden tomar direcciones totalmente opuestas. En esta otra propuesta que os voy a enseñar, como veis, estoy divirtiéndome bastante. He hecho un diseño más... un poquito entre Olunje y David Carson, así como el noventero, donde utilizo una foto vintage para comunicar algunas... toda esta expresividad, esta formalización explosiva de la comunidad de WordPress. Como veis aquí, las posibilidades del negro y el amarillo se revelan muy prometedoras. Hay muchísimas opciones. Por último, os voy a enseñar otra propuesta así también de... tonito vintage... en donde utilizo los rayos del sol para construir apoyos gráficos... He estado divirtiéndome un rato con esto. En fin, esto simplemente que sirva como ejemplo de cómo debería enfocarse el diseño de WordPress desde un punto de vista autónomo. Es decir, ¿qué puedo hacer con el sol? Vale, pues puedes hacer todas estas cosas. Aquí hemos cambiado la forma de los rayos del sol. Aquí le hemos añadido incluso algunos rayos del sol que están degradados. Los hemos modificado con flechas. Se trata de que cada uno aplique su propia inventiva. Pero siempre teniendo en cuenta qué estilo gráfico quieres utilizar para expresar lo que tú quieres en cada momento. Bueno, pues con esto creo que ya os he dado la brasa bastante por hoy. Así que lo dejo aquí y me despido. No sin antes comunicaros que hoy es mi cumpleaños. Un beso gigante para todos.